El territorio es algo importante para nosotros por eso, que donde uno nace también tiene que morir, eso es Palma Buche, es una ley. El territorio es algo importante para nosotros, que donde uno nace también tiene que morir, eso es Palma Buche, es una ley. Por eso hay muchos longos, muchos huerquets de distintas comunidades y está la organización. Cada comunidad tiene una autonomía y lo que nosotros intentamos es aunar quizás la palabra, las ideas, los pensamientos para trasladarlo en una agenda política que en principio y en definitiva comienza a construir estados plurinacionales y pluriculturales y una necesidad de reconocimiento de una política indígena que siempre ha estado de una manera subalterna. Yo creo que vengo a escuchar, quiero que va a decir la señora verdadera y también quiero que lo escuchen, lo que nosotros reclamamos, lo que nosotros decimos. Queremos ser escuchados, queremos ser que también la autoridad, que no se tape en el oído. Escuchen con uno y en la otra lo tienen tapado, no. Quiero que escuchen con los nuevos oídos como nosotros escuchamos también. Que no queremos una política para los pueblos indígenas. Queremos una política de estado con los pueblos indígenas. ¿Qué significa eso? Participación, consentimiento fundamentado para obtener lo libre, pero informado. En ese libre, previo informado, es donde nosotros hemos visto que con varias políticas de estado se ha hecho agua. No había consulta, no había participación, no tuvo consentimiento y menos tenerlo informado que los previos. Entonces han tomado decisiones sobre nuestro territorio para poder garantizar a veces honorario, sueldo o para hacer proyectos como lo que se hizo antigamente. Sentimos que usted tiene que saber, como gobernadora, que no puede tomar ninguna decisión sobre el territorio de los pueblos originarios, si no está la consulta, si no está la participación. O por más que tierra, la dirección de tierra diga, esta tierra es fiscal, nosotros decimos este territorio originario. Que todo lo que estamos acá y lo que falta son 164 comunidades en Río Nelo que el 25 año la coordinadora viene fortaleciendo. Nos cuesta a veces, y quiero agregar a lo que decían nuestras autoridades mayores. Nosotros decimos creer y nos hacen creer que somos pobres. Nos hacen creer y nos dicen que somos pobres. No somos pobres. Nosotros lo que venimos acá es exigir aplicación de derechos fundamentales. La gobernación de la provincia de Río Negro genera obligaciones respecto de todos los ciudadanos de la provincia, 750.000 ciudadanos de la provincia. Por lo tanto, no es sencillo adoptar posiciones en virtud de que hay intereses contrapuestos y no estamos logrando avanzar como quisiéramos. Ustedes lo han expresado con mucha claridad. Debemos pensar que hay muchas causas. Porque si nosotros decimos no se avanzó, repetimos una y otra vez no se avanzó por culpa de tal o por tal causa exclusivamente, nos volvemos a encontrar, volvemos a repetir lo mismo y volvemos a no avanzar. Tenemos el deseo, la voluntad de que ese relevamiento avance. Lo haremos en virtud de que logremos los acuerdos. No vamos a ceder representación de los rionegrinos. Hay documentación suficiente para reconocer el título a una comunidad y sin embargo no lo hemos podido hacer porque nos faltan nuestras comunidades relevadas. Entonces, concretamente la comisión que se va a quedar trabajando en el tema tierra va a proponer qué hacer en relación con los títulos de las comunidades que ya están relevadas. Pero, pero, como yo les he manifestado, represento a 750.000 rionegrinos que también, muchos de los cuales, tienen su expediente listo para recibir la tierra que no forman parte de ninguna comunidad y que llevan 20, 30, 40, 50 años esperando por su título. Y los debates que hemos tenido hasta ahora en relación con la ley de tierras han sido debates infructuosos porque, de hecho, no hemos podido avanzar. Ustedes lo han manifestado aquí y hemos tenido demoras. Todos esos debates le han impedido a pobladores que tienen, según sus manifestaciones, según la documentación presentada, también derecho a habitar una tierra con un reconocimiento legal. Hay una realidad histórica, pero también que la 2660 específicamente habla de un trabajo de relevamiento que se tiene que hacer con el gobierno de la provincia, pero que en su artículo 3, si más no recuerdo, específicamente dice que donde haya organizaciones indígenas, ese relevamiento tiene que hacerse con esa organización. En este sentido, la cuestión territorial urge, que también una de las cosas que nosotros hemos planteado cuando nos oponemos a la ley de tierra, entendiendo todas las dificultades que hay y de muchos religiosos que quieren tener el título de su tierra, entendemos de que las comunidades tienen una demanda que tiene que ver con el territorio y que esa demanda, a pesar de una ley espectacular como la 2287, que ahora vamos a avanzar, me parece, también en esa segunda conversación, tiene ciertos puntos que están incumplidos para las comunidades. Y a construir desde miradas distintas. Esto no es común que haya parte de la organización y no todas las comunidades, los hombros o el género de las comunidades, escuchando este diálogo, donde no todos tenemos la posibilidad de hablar, pero vamos a plantearlo. Y eso tiene que ver con la cosmovisión, la filosofía del pueblo y el entendimiento del desarrollo territorial, de cómo nosotros entendemos y eso sí hace a la centralidad de la política pública, porque entendemos también que un cerro no se puede desarmar para sacarle el oro o la plata. Y ahí es donde dos sociedades que hace 500 años se enfrentaron y se volvieron a enfrentar hace 140 años, tienen la obligación política de generar los puentes y de a la luz de los hechos que nosotros hemos visto, como son la resistencia de Mendoza y de Chubut, a aceptar ese tipo de emprendimiento, aún frente a la política nacional, que tiene como un este también la mera minería, es decir, cómo nos paramos como sociedad, cuál es el uso del territorio que se le va a dar, es posible que socialmente eso sea aceptado, podemos ser sólo votantes a la hora de elegir un gobierno y que el gobierno decida algo que puede afectar para miles de años para adelante o cientos de años para adelante, como lo tenemos. Es decir, no hay que ir muy lejos, la Nina Gonzalito todavía hoy está causando problemas. Y esa empresa que generó ese problema, hoy el costo se le hace difícil pagarlo al Estado, es decir, a todos nosotros y nosotras. Porque ese problema de salud no está resuelto por esa empresa que dejó todo ese pasivo ambiental ahí. Nos preocupa que en Calcatreo el DPA haya dado, según informe, según información del Día de Arriba Negro, autorización para el uso del agua y hay una sentencia judicial, que yo ya se lo he hecho saber al ministro, pero que lo hemos hecho también en un comunicado, hay una sentencia judicial de Calcatreo que impide ese procedimiento. Así que le reitero, frente a las comunidades, frente a la organización, que nosotros estamos atentos a esa situación, nos preocupa esa situación, entendemos que no es posible la explotación de Calcatreo sino unos pasos anteriores que tienen que ver con una sentencia judicial planteada ya en el año 2005 y es una sentencia firme que no ha sido apelada con lo cual para nosotros es cosa juzgada y no puede haber vuelta atrás con eso. La historia de la Argentina, la historia de la provincia de Arriba Negro, la historia de Indoamérica o Latinoamérica tiene suficiente entidad indígena para plantearse modos de definir diferentes. Porque nosotros buscamos el CUME-FELEN y el CUME-FELEN tiene que ver con respetar todo lo que nos rodea. Nosotros somos parte y entendemos que somos parte nada más de este espacio que transitamos. Y en esa perspectiva nosotros vamos intentando construir políticas. No queremos solamente oponernos cada vez que la topadora llegue al territorio. Queremos, tenemos la responsabilidad política y social de trabajar y hablar estos temas para construir socialmente diferentes mecanismos que nos lleven al buen vivir y que no sea solamente contaminar los ríos, desarmar cerros, porque definitivamente entendemos que el CUME-FELEN es posible, el buen vivir es posible. pero siendo responsable sabiendo que hay una demanda histórica que tenemos los pueblos originarios que es el reconocimiento de esa manera de entender el mundo. Y ese es el gran problema que estamos viviendo en toda la pandemia. Por eso el desafío es ese. El desafío es poder conformar políticas que no solo atiendan las demandas históricas de nuestras comunidades, sino también que contengan las nuevas miradas sociales frente a la mega minería, a la extracción, al extractivismo, a políticas que nos cuestan muy cargos. Actualmente con la propiedad privada tenemos un problema que el derecho civil actual, la justicia actual, no se contrapone en derechos. El derecho indígena con el derecho civil, cada vez que hay una propiedad privada, muere el titular y quedan seis hijos en la tierra privada, estos seis hijos lo que hacen es hacer una sucesión y nos divide más todavía. Si no creamos el mecanismo, vamos a seguir teniendo estas dificultades y el derecho civil nos va a comer de alguna manera y ahí vamos a tener una contraposición de derechos. Con respecto al tema de la 16.160, ¿por qué es tan importante para nosotros? Es también por la dificultad que tenemos actualmente en los territorios, como lo decía la Ramien, que esta ley prevé no desalojar a la gente de forma forzosa. Los desalojos forzosos son violentos. La ley 26.160, en el artículo 2, prevé no desalojar a las comunidades mapuches cuando están viviendo actual o tradicional o públicamente esa tierra. Por eso es importante para nosotros poder avanzar en la aplicación de la 26.160, justamente porque en el valle tenemos tres casos de desalojo. Nosotros en la zona del valle, en la zona de Picunche, tenemos tres desalojos. Tres desalojos que se vivieron de forma muy violenta hacia las personas. Tengo a ambos lados a referentes de las comunidades que sufrieron eso desalojo. y por este incumplimiento o por esta demora o podríamos llamarlo quizás por la falta de voluntad, más allá que existía un convenio el año pasado en la provincia para aplicar los relevamientos, los desalojos se produjeron igual. se produjeron en los tres casos, las familias resistieron en el lugar, fueron totalmente violentados. Por eso a nosotros nos urge la aplicación de la 26.160. Y ese derecho a la identidad que tanto pregona la institución o el Estado argentino para aquellos que han sufrido los vejámenes de la dictadura militar entre el 76 y el 83 no está resuelto en Argentina para los pueblos originarios. Esa es una demanda tremendamente histórica que forma que sienta la base de la mayor injusticia que puede vivir un Estado que es esconder el genocidio de los pueblos originarios para fundar un Estado donde solo una cultura o una posición es posible. En ese devenir histórico nosotros en la provincia de Río Negro hemos generado una ley que intenta poner esa mirada y revisar esa historia reciente para nosotros y muy actual acompañado también de ese proceso de acompañamiento a la identidad. Nosotros también tenemos derecho a la identidad. y eso es lo que fortalece nuestras demandas territoriales hoy nuestra necesidad de volver al territorio nuestra necesidad de reconocimiento de ese territorio por parte del Estado construir una ley una modalidad que tenga recursos que capacite a los docentes interculturales y que empiece a ver y que empiece a ver que no solo la educación se debe desarrollar en los territorios sino que fundamentalmente hoy nuestros jóvenes nuestros hijos nuestras hijas tienen ese derecho en las guerrillas en las ciudades. Entonces hay que plantearse una necesidad que acompaña y ese proceso de educación también trae un proceso de identificación y un proceso de respeto y un proceso de construcción de una sociedad distinta. Les comprometo para que demos un pasito para adelante para que no nos vayamos solamente con los planteos comprometo la generación del fondo pero ese fondo como son dineros de todos los rionegrinos y rionegrinas va a tener un modo de ejecución como todos los fondos con alto control vamos a avanzar en la creación de un fondo propongo que empecemos a presentar proyectos o por lo menos ideas de proyectos porque como bien señalabas a veces hace falta equipos técnicos para poder llegar a los proyectos ¿no es cierto? Fondo de desarrollo de las comunidades un grupito de trabajo que pueda ajustar algunos acuerdos y a partir de allí volver a encontrarnos a ver cómo seguimos cómo lo plasmamos y dijimos la reglamentación de la educación intercultural otro equipo de trabajo que por supuesto va a liderar la ministra de educación que es quien tiene una visión integral de toda la educación de la provincia necesitamos una política fuerte construida con nosotros y eso es lo que nosotros venimos a buscar acá eso necesita de un trabajo de un ejercicio de una voluntad política porque nos tiran el fardo a nosotros planteen ustedes el presupuesto cómo nosotros vamos a plantear un presupuesto de millones si no tenemos un equipo técnico cómo nosotros vamos a garantizar porque nosotros queremos política de desarrollo territorial que dependan de nuestra organización para eso queremos equipos técnicos queremos ingenieros agrónomos trabajando que tengan una mirada intercultural queremos hacer un seguimiento de los proyectos productivos y para eso se necesita decisión política y fondos que eso está previsto tenemos muchos supuestos desarrollos dentro de los territorios que acarrean contaminación destrucción porque como lo dije la vez anterior nosotros el territorio no lo vemos como la tierra y un inmueble nada más sino que lo vemos como un lugar sagrado el tema del turismo dentro de los territorios con los gobiernos haciendo sus mapas al turismo también para que siguen a sus territorios a escalar los cerros a andar en fultra a bajar el río con sus callas a destruir todo el entorno que son lugares supuestamente protegidos áreas naturales protegidas y eso va a ser cargo de regular y salambrado el gobierno se pone que si yo voy a decir a salambrado que me está quitando mi territorio yo tengo una denuncia penal ¿por qué yo tengo que tener una denuncia penal? ¿por qué las comunidades tenemos que tener denuncias penales? está en el artículo 69 y el artículo 75 que hablan de nuestros derechos nosotros dentro del territorio tenemos otra solo cultura tenemos una manera de vivir y nosotros como ahora si usted me va a hablar tiene unas puertas queriendo la ayuda para los dos caminos que componen la comunidad se habló de que la política del gobierno es el desarrollo pero nosotros a esa palabra siempre le agregamos una palabrita más nosotros queremos el desarrollo con identidad que el que está ahí sea orgulloso de decir yo soy mapuche me desarrollo en este lugar y el gobierno y las organizaciones me ayudaron para que esté mejor esto sería lo ideal esto que hay que hacer referencia ¿no hay? en la localidad de Maquinchau provincia de Río Negro el día 9 de enero de 2020 se reúne la gobernadora de la provincia de Río Negro la licenciada de la Vera Carreras ministro de gobierno de comunidad Rodrigo Bustler ministro de educación y derechos humanos profesora María de las Mercedes Jara ministro de desarrollo humano y articulación solidaria doctor Nicolás Lán presidenta del CODESI señora María Valentina Curufil y demás representantes del consejo de desarrollo de comunidades indígenas que están mencionados abajo identificados en reyes adjuntas quienes convienen en celebrar el presente acta y disponen que punto uno se acuerda avanzar en los relevamientos de las comunidades conforme establecido por la ley 26.160 punto número dos le podemos agregar con la participación del CODESI y de la coordinadora que no está escrito se lo hagamos ahora ya lo recién lo echapamos ¿estamos bien? me faltaba eso se acuerda la conformación de mesas de trabajo que tengan por finalidad avanzar en la entrega de los títulos comunitarios a las comunidades y a todos aquellos pobladores rionegrinos y rionegrinas que no estén comprendidos dentro de las mismas esto es lo que manifestaba la gobernadora que ya si hay algo que nos viene pidiendo a nosotros tanto a mí como ministro como el director de tierras y como el secretario de gobierno que es tratar de resolver lo antes posible la situación de las tierras para poder avanzar en la entrega de los títulos para que la gente pueda obtener sus títulos tanto para las comunidades como los que no están dentro de las comunidades por lo tanto ese es un tema que nos parece prioritario y fue un compromiso de ella por eso lo dejamos asentado se acuerda punto número tres se acuerda la conformación de un fondo para el desarrollo de las comunidades indígenas eso es el punto número tres que fue un compromiso de lo que ya mencioné expresamente en función de lógicamente no lo vamos a agregar demasiado para no ser tan largo pero que tiene que ver con la presentación de proyectos de desarrollo del trayecto punto número cuatro se acuerda una mesa de trabajo para la reglamentación de la modalidad de la educación intercultural bilingüe y su propia dirección con la participación efectiva del equipo de educación ¿estamos bien Mercedes? ¿eso dijo? no se acuerda una mesa de trabajo para la reglamentación de la modalidad y hasta acá en realidad se acuerda yo voy a decir lo que dijo la gobernadora ¿no? se acuerda una mesa de trabajo para la reglamentación de la modalidad de la educación intercultural bilingüe hasta ahí se deja constancia de la participación ahora esto de los que están presentes se deja constancia de la participación la participación de la coordinadora del pueblo Mampuche Tehuelche de Río Negro su programa Bicodesi de cada zona punto 6 se acuerda trabajar la modificación del decreto reglamentario de la ley 2287 lo que nos permite la mesa de trabajo en definitiva ver como es la mejor manera de pensar la entrega de título comunitario con todos los elementos que haya y eso no significa que se vaya a entregar la comisión que trabaje no puede dar ningún aval porque de hecho las comunidades son las que dan el aval ni siquiera la coordinadora ni siquiera el Codesi quiero llevar algo hoy de alguno de ustedes más o menos no sé ¿qué es lo que se va a hacer? ¿se va a seguir con esta minería o no? porque pan para hoy hambre para mañana y enfermedad para los nietos destrucción para los nietos si con respecto a la minería si hay algo que nosotros tenemos muy en claro que no va a haber ningún desarrollo en la provincia y no lo hay hoy que no tenga la licencia social de la gente con lo cual eso para nosotros es una definición muy importante que cualquier desarrollo que no tenga la licencia social suficiente de los pobladores de los ciudadanos de los vecinos de la provincia de Río Negro no va a tener ningún tipo de desarrollo estamos planteando discusiones que se plantearon hace cientos de años porque son dos conmovisiones distintas ahora la interculturalidad está dada por el hecho de que vivimos y compartimos en esto ¿y dónde falla la interculturalidad? falla en el momento de que muchas veces las comunidades están sobrepasadas por el Estado están invisibilizadas están violentadas por el Estado y eso es lo que nosotros intentamos generar para adelante por supuesto que es difícil necesita de tiempo pero necesita de voluntad política por eso entendemos que cuando nosotros hacemos estos planteos estamos pensando en una sociedad distinta también bien